Internet. Enorme telaraña informática cargada de información ilimitada. Son millones y millones los usuarios que día a día entran en esta comunidad virtual alrededor del mundo. Es sabido que Internet es una de las principales fuentes de información de estudiantes, periodistas y del público en general que desea conocer sobre la actualidad, el estado del tiempo o las novedades de su entorno personal. Yo tengo que comparar la información, no quedarse con una sola, porque fíjate ya la mayoría de los medios impresos, los periódicos ya tienen su página web digital. Entonces quizás tú no puedes mantener el material impreso, pero puedes compararlo a nivel digital de información. Por ejemplo, el ejemplo clásico, el correo de Lorinoco con el Universal. Internet es una herramienta como de doble filo, pero también se presta para dar mala información. Entonces no hay nada como un buen libro. Pero porque puede haber información no fidelimbre. Porque a través de las redes sociales sabemos que existen muchas personas que están conectadas a los distintos servicios. Eso se refiere a que debe ser una información veraz, debe ser una información sin intenciones, sin manipulación, sin ningún tipo de elemento que perturbe realmente a la naturaleza de la información que quiere transmitir. Estamos hablando, en Venezuela existen 11 millones de usuarios del Facebook. En el mundo existen 1.300 millones de usuarios. Entonces el Twitter también lo usamos, pero lo usamos como un titulador de lo que sale en Terminoticias Facebook. El Twitter lo que hace es repetir y retroalimentar el Facebook. Principalmente verificando los hechos. Si nosotros nos dan una información, nosotros tenemos que verificar realmente que ese hecho ocurrió y que ocurrió bajo las condiciones que ellos están planteando allí, en su comunicación, en el hecho comunicativo. Eso se refiere a que debe ser una información veraz, debe ser una información sin intenciones, sin manipulación, sin ningún tipo de elemento que perturbe realmente a la naturaleza de la información que quiere transmitir. Para que la persona que recibe esa información realmente pueda tener una visión más cercana de la realidad de lo que está ocurriendo. Bueno, a través de las redes sociales hemos tenido mucha interacción entre las personas que vienen siendo usuarios de esa modo de televisión y a través de las redes sociales también, ya que a través de este tipo de medios de comunicación permite ese tipo de interacción. Si bien es cierto que el Internet ha sido la evolución significativa del progreso humano, es sabido que la humanidad se ha esclavizado haciéndose cada vez más independiente de ella y cada vez más ávida de información, sin detenernos a analizar hasta qué punto son ciertas las informaciones que bajamos de algún portal web o de algún blog intervirtual. La información ahorita, a través del Internet de redes sociales, abarca demasiado, tanto nacional y internacional. Entonces, bueno, un perfil más información fidedigna, pues que convenza, que se convenza que esa información es real. Escribimos la noticia, la diseñamos, la montamos en segundos, en minutos, y en minutos está ya en muchos portales, en muchos teléfonos, ya está siendo leída e inmediatamente es notificado, pues, que la gente lo está leyendo. O sea, es muy dinámico este proceso. De manera instantánea, apenas uno publica una nota de prensa, inmediatamente ya podemos observar la respuesta que están dando los usuarios con relación a la nota de prensa. Puede ser su opinión con relación a la actuación del medio, como también una opinión con relación al contenido de la nota de prensa. Bueno, acá en lo que es Infocentro, normalmente las personas vienen, es por el correo electrónico, por el Facebook, y otras por YouTube, por la cuestión de videos. Muchas veces chicos del liceo, con respecto a investigar Google y Wikipedia, pero en las redes sociales, acá mayormente es el Facebook. Se hace, por supuesto, una evaluación de la información que está llegando, es decir, tiene algún sustento lógico, de tal manera que esa información no utilice los espacios que tiene esa monotelección para que una información que esté engañada o tenga otras intenciones. Participar que la información que se maneja a nivel de las redes sociales no necesariamente es verdad. O sea, hay que usar las redes sociales con un sentido crítico. Hay toda información que llegue, uno tiene que sumirlo de esa manera. Y si quieres saber realmente la verdad, debes investigar, debes cruzar opiniones, debes cruzar también fuentes de información. No dice de las primeras pensando que una información que está llegando a través de la red social ya es la absoluta verdad, porque sería una verdad. De verdad no sabemos utilizar, me incluyo, no sabemos utilizar lo que es el Facebook, porque montamos un escotico, las personas le dicen me gusta algo que ni siquiera saben de qué se trata, porque ni siquiera leen. No se le está dando el uso apropiado a lo que es el Facebook. Pero entendemos que el Facebook es una plataforma que se presta muchísimo para el periodismo. O sea, lamentablemente es una plataforma subutilizada, mal utilizada. Mucha gente que pierde su tiempo colocando allí, usan la plataforma para agredir actitudes racistas, homofóbicas, antidemocráticas. O sea, lamentablemente en esa plataforma también conseguimos cosas muy buenas y conseguimos también cosas muy malas. A veces hay insultos, también hay descalificaciones a través de las opiniones de los usuarios y sus usuarios. Porque fíjate, el SAMO de Televisión lo que crea es un espacio en las redes sociales para que la gente pueda acceder a información y también intercambiar entre ellos. No necesariamente intercambio con el medio, sino pueden intercambiar inclusive entre ellos. El desafío más que todo es el dominio de la tecnología. Porque existe mucha gente que quiere hacer trabajo comunitario o comunicacional, pero también falta de dominio de cómo se debe usar una red social. Entonces, eso es uno de los principales desafíos que ellos enfrentan en el momento de hacer uso efectivo de las redes sociales. El emitir una opinión tomada por cierto, digamos, no reposada, no con cautela. El emisor tiene ahora que ser más ponderado, menos emotivo. O, digamos, responder con pausa, analizar bien lo que vas a manifestar allí. Porque no debe ser algo arrastrado por una emoción indebida. Pero también es una fuente de falsedades que puede llevarnos a tener concepciones y creencias equivocadas. O sea, ver también las dos posiciones para aclarar esa duda. Y no irnos a tomar una acción que después no podemos arrepentir por una mala información. Y sabes que quizá la información se transmite en T-Voz. Entonces, que lo podemos convertir en un chismo, una falsa información y que puede causar, imagínate, tus males mayores. Ejemplo, el 12 de abril, el día del golpe. Que la gente quizá no había medios comunitarios como lo hay ahora, no había tantos calles comunitarias, tantos televisores comunitarias. Y se creó ese bloqueo comunicacional. Y eso ha significado para nosotros una forma mucho más dinámica e inmediata de conexión con miles de personas de todo el país y de otras partes del mundo. O sea, desde ese punto de vista ha significado una revolución en la comunicación. No leemos, en realidad. Yo creo que tenemos que basarnos como personas, como individuos, a leer. Tenemos que leer para poder saber de qué se tratan muchas cosas. Y si no lo hacemos, en realidad no estamos en nada. Debes de buscar, es como el escritor, es como el historiador, debes de contactar varias fuentes, mínimo unas tres fuentes, y fuentes que sean confiables, que te permitan emitir en verdad un juicio de valor serio, coherente, porque si no también corres el riesgo de convertirte en un chanlatán más, comulgar más con la realidad, con la verdad, para que así tenga un acierto con quien se comunice. Mira, en el Internet no hay todo. Y si Google no lo tiene, no tiene nadie de verdad. Las redes son muy democráticas y son muy libertarias. En realidad, son muy pocos los límites que existen allí. En realidad, son muy pocos los límites que existen allí.